Mientras en el congreso, que ahora somos noticia internacional, este video, esta sesión está viajando por el mundo Mientras estamos preocupados de si los peces juegan fútbol, son tímidos, son alegres, sienten o no sienten Esto está sucediendo en la calle, este es el video también del día Y le damos la gracia a la gente de Paya, como de Chile Edición, que nos prestaron la imagen, a ver, póngala Un segundo, un segundo, miren, miren, en estos momentos hay un motociclista que se quiere escapar Bien carabineros No, 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 esta situación es compleja Estamos tan tranquilos Mira el carabineroso en estos momentos, está reteniendo Estamos creyendo en la gente Ojo, 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 hay un detalle no menor En Chile decían, bien carabineros decían, ojo, como cambio… Ah, y tenemos otra, póngame otra, más, vamos con otra, a ver Ustedes se enteraron Del caso del niño Un asalto que le encañaron de 3 años De 5 años, póngale Les quiero decir A todos sus calientarrajas del parlamento Porque van a puro calentar la raja Que se preocupen de la seguridad Porque mientras no les pase A uno de sus hijos A uno de ustedes No van a hacer nada Y esta hueá está desbordada Está desbordada hace mucho tiempo Hagan alguna hueá por el país El país lo eligió a ustedes Para que hicieran algo Y así se ríen de nosotros, hueones Calienta raja Van a puro calentar la raja al parlamento Vamos a volver a la vuelta Espera un poquito Quiero volver a la vuelta con Catherine Martorelli Meternos un poco en la agenda de seguridad Y ojo con el candidato Ojo con el candidato Que levantó republicanos Por ir por Maipú Téngame esa también Téngame esa porque Six Pack Ya no se la está llevando fácil Dame una Por favor Lo voy a contar con respecto al mundo ¿Se dan cuenta de la reacción Que tuvieron los conductores del matinal Cuando ese carabinero se abalanza Sobre básicamente un delincuente Que está desobedeciendo la orden Directa a un carabinero Y se escuchan esas voces Que yo de verdad estoy sorprendido Bien carabinero Muy bien Muy bien carabinero Los mismos conductores de matinal Que hace 5 años nos decían Bien manifestantes Bien primera línea En ese panel estaba Rafael Cabada No era el que estaba El que estaba celebrando Yo me acuerdo Me acuerdo de otra El que pudo ese Rafael Cabada Bueno Estaba en el canal del lado Diciendo lo mismo Espera Me acuerdo de esos conductores de matinal Que festinaban con la violencia Con la primera línea Los que le hicieron ese homenaje A la primera línea En el Congreso de la República Frente Esos que decían Que la primera línea Servía para que la gente Pudiera protestar Porque los candidatos Estaban vulnerándolos ¿Qué les pasó a estos muchachos? ¿Cómo tanta hipocresía? Disculpenme Pero como tanta hipocresía En esos conductores de matinales Que festinaron con la violencia Y que hoy día Lo único que hacen Es colgarse de la aprobación De carabineros De verdad ¿Dónde está Rafael Cabada? ¿Dónde está? No es que Rafael Cabada Es como un ejemplo Ya de la inconsecuencia Y la incongruencia Y además hoy día Son como defensores de esto Y ayer Solo ayer Si no Querían que todo se quemara Y lo celebraban Iban a Yo me acuerdo a Rafael Cabada Haciendo unas notas Pero ahí no está Cabada No, está bien Pero está en el canal del lado Pero Cabada Haciendo unas notas Desde donde se quemaba todo Como si hubiera estado en Irak Y se sentía orgulloso Estar en Pero usted tiene algo Especial con Cabada Con todo esto Con todo esto que se hace en los... Y con Cabada en particular Escuchamos al padre Niño de 5 años Donde dice que el tema importante Evidentemente Y todos lo sabemos Diputados El gran tema Que preocupa a todos los chilenos Bueno, y en la madrugada También en la vega Balazos mataron a uno Todos los días están matando gente Todos los días aparecen cuerpos Todos los días aparecen descuartizados Bueno, los testigos que Al final se desmintió No eran testigos protegidos Bueno Catherine Martorell Agenda de seguridad ¿Cómo? O sea, yo Siento que El gobierno dice Es una prioridad Pero no se ve la prioridad No hay suma No hay suma urgencia Se murieron O sea, mataron a tres carabineros Pero Pero con el Pero con el Pero con el nuevo delegado presidencial Es que la verdad Es que ¿El perro mata carabinero? ¿Gonzalo Gran? Mira, yo creo que Estamos bien La verdad ¿Cómo oye? Yo creo que la verdad Hoy día lo que necesitamos Son hechos concretos Y un poquito de realidad O sea, asumir primero Que han aumentado los delitos Que aumentó el homicidio Que aumentó el secuestro Del crimen organizado Entonces, yo creo que De verdad Me parece que estamos Sumamente al debe Estábamos hablando Con Juan Andrés Mientras estaba En los comerciales Estábamos hablando De la necesidad De crear mesas de trabajo De tomar medidas preventivas Yo estoy de acuerdo Con todo eso O sea, a mí lo que me pasa Es que al final Nada se concreta Pasó la semana pasada Que la alcaldesa Matei Dijo y habló directamente De una lista de personas Del crimen organizado Comprobada, venezolana En la comuna de Providencia Vinculadas de una u otra manera A distintos delitos Delitos que han ocurrido ¿Se acuerdan ustedes De cómo se liberó Con pago de fianza A personas del tren de Aragua Por 5 millones de pesos? ¿Se acuerdan? En los vilos Bueno, ellos estuvieron En Providencia Venían todos De la misma provincia Entonces, finalmente Uno dice, ok También en el caso De que se Ahí se dedicaron A la réplica Y la dúplica De conversaciones En el fondo Pero Lo que había Era una información Que es súper valiosa Y si uno lo empieza A mirar Podría haber Atrapado Mucho más Evitado Muchos delitos Logrado algo Porque todos ellos Están finalmente Vinculados Y lamentablemente No ocurrió Y yo me quedo Y yo me quedo Con lo que dijo La alcaldesa Matei Y lo repito acá Que es Finalmente Más allá De las diferencias De opinión Lo importante Es hacer algo Ponerlo de acuerdo Subió en la encuesta Subió en la encuesta Vamos a ir con eso Vamos a ir con eso Vamos a ir con eso En hechos concretos Seguimos Exactamente Igual Que cuando mataron A los tres carabineros Que ahí salió corriendo Todo el gobierno ¿Se acuerdan? Que el congreso Suspendió Semana distrital Se fueron a sentar A hacer las roof Nada señores Nada En concreto Aprobación De proyecto de ley Cero Suburgencia Cambio de nombre Al congreso Suburgencia Día del pajarete Eso es Los peces que juegan fútbol Ahí está Estas son las imágenes De hoy día en la madrugada Temprano en la mañana Cuando llegan Cuando llegan Los camiones A descargar Distintas mercaderías Esto fue entre dominicanos Y venezolanos Un muerto Pero bueno Están todas las cámaras Todas estas cámaras Tengo entendida Que están conectadas Con la comuna Y con carabineros Así que bueno Esperemos que pronto Tengamos más Información de esto Entre dominicanos Y venezolanos Ignacio Y después Quiero contigo Yo planteaba Catherine Sobre este informe Que publica hoy día La fiscalía Para hacer un zoom Respecto al tema De los secuestros Que yo creo que si hay Un tipo de delito Que genera conmoción En la ciudadanía ¿No es cierto? Son los secuestros Porque Ignacio Todos los días Hay secuestros entre bandas Lo que pasa es que no se sabe Te doy la cifra Al menos a los que publica La fiscalía O sea pasamos del año 2021 De 496 delitos Al año 2022 Con 826 secuestros O sea en un año Un aumento de un 68% Dos diarios 8% 68% En la última década Desde el 2013 Al 2023 5.820 5.820 y tantos secuestros En nuestro país Pero mayoritariamente Se han concentrado Desde el año 2022 Hasta la fecha Entonces La verdad es que acá A uno le impresiona Que haya un delito Que tiene ese nivel De aumento Y ese nivel de impacto Y ese nivel de peligrosidad Y ese nivel de vínculo Con el crimen organizado Porque estamos hablando De un 27% De los secuestros Operados por el crimen organizado Entonces Si no comprendemos Transversalmente Si acá El 2021 El aumento que hubo El 2022 Seguramente no ocurre Desde que asume El gobierno En marzo en adelante Porque habían políticas Que no funcionaron Y que permitieron Que bandas de crimen organizado El año 2021 Empezaran a operar No ocurre Ipso facto Desde que asume El presidente Gabriel Boric Este es un tema Que tenemos que abordar De manera transversal Paz y Joana Bueno Yo quiero en verdad Manifestar Que a mi me da mucha pena Nuestro país Y yo creo que Muchas de las personas Que nos están mirando Sienten exactamente lo mismo Porque a mi me parece Que estamos frente A un gobierno Que es una parodia Y voy a fundar Esta afirmación Porque es muy dura Primero Es un gobierno parodia Porque aprueba Un voto obligatorio Sin multa Después Llegaron al gobierno Prometiendo una vacación Gratuita y de calidad Y hasta la fecha Cientos de estudiantes No cuentan con un cupo En la educación estatal Prometen Un Chile Más Menos Desigual Pero resulta Que a través del tarifazo Como bien señalaba El diputado Terminan beneficiando A los más ricos De este país En igualdad de condiciones Que los más pobres Después un gobierno feminista Autodenominado como feminista Pero resulta Que el legado De este gobierno feminista Son las famosas Caletas Con perspectiva de género Y como bien Nos recordaba Gabriela En parte Las RUF En el Senado Fueron rechazadas En general Por senadores Oficialistas Entonces la verdad Es que este Este gobierno Es una vergüenza Es una vergüenza Y eso es a costa Del dolor De todos los chilenos Y voy a colgarme De la frase del día Para cerrar ¿Cierto? Pucha que sería distinto Que este gobierno Se preocupara De las personas Efectivamente Seres humanos Sintientes Y de esas millones De personas Que esperan Alguna respuesta Gonzalo Yo soy abogada penalista Y vengo hace mucho tiempo Viendo el tema De la criminalidad En Chile No solamente En el estudio Sino que también En la práctica profesional Y yo les voy a decir Que el tema De la delincuencia Y del crimen organizado No viene de este gobierno Aquí hay un desborde De muchos años atrás Y hay tres ideas fuerza El narcotráfico Que avanzó De manera sustancial En las poblaciones Voy a contar por qué El porte de armas ¿A quién le compran Armas los delincuentes? Disculpa ¿A quién le compran Armas los delincuentes? A los exfuncionarios De Fuerzas Armadas Y le importan del Perú ¿Ya? Las organizaciones criminales Yo he escuchado a carabineros Que desde el año 2000 Me dicen No, nosotros no vamos a la legua ¿Para qué? ¿Para que nos disparen? No Que tienen los fuegos artificiales Solo Desde el año 2000 ¿Qué son esas opiniones? Faltan los deberes militares No ir a los procedimientos policiales Cuando se quiso tomar Por las riendas El tema de la delincuencia Y del crimen organizado Ya estábamos desbordados Con un estado Que tiene los mismos Ítems De recursos Para el ministerio público Con un estado Que tiene los mismos Ítems de recursos Para las cárceles Entonces aquí estamos vendiendo El sillón de Donoto ¿Se sabe ese cuento? Sí En el sur Existía un caballero alemán Que se llamaba Donoto Salía todos los días a trabajar Y un día llegó temprano a su casa Y encontró a su mujer Que le estaba haciendo infiel En el sillón de su casa Entonces Donoto ¿Qué es lo que hizo? Vendió el sillón Donoto no habló con su mujer Entonces aquí todas las medidas De seguridad Han sido tremendamente nefastas Iluminar calles Es muy bonito Es muy prudente Sacar más carabineros Con menos formación A las calles A lo mejor es por urgencia Pero no son las medidas Destinadas a luchar contra ¿Cuáles son las medidas? Levantamiento por ejemplo El secreto bancario Que la señora Matei Que está tan asustada Con la gente en Providencia Los señores trenes de Aragua Paseándose por la avenida Providencia No quiere levantar El secreto bancario Ahí está la organización criminal Ahí está la organización criminal Sí, sí, muy fácil A ver, Caterina Margarita Ya, varias cosas Perdón, recursos Recursos para la reinserción social No, porque en Chile No queremos pagarle A los delincuentes Que los maten ¿Para qué vamos a tener Los presos de 20 años? Oye, ya, pero La reinserción social Es súper importante Regularizar la migración Aquí en Chile El presidente Piñera Fue a Cúcuta A decir Vengan nomás Vengan Vengan todos Entren Entren Sin fronte No, pues Entonces Nos estamos quejando De que lo que nosotros mismos Hicimos Un caldo cultivo Para la delincuencia Y el crimen organizado Sin comentar A ver, lo primero Vamos a poner un poquito serio ¿Ya? Y vamos a explicar una cosita Respecto al narcotráfico Que la abogada penalista Giovanna Plantea como un gran problema Y que viene hace tiempo Usted tiene razón Y le voy a decir Que su sector Votó en contra Por mucho tiempo De la ley Que permitía perseguir El patrimonio De los narcotraficantes Y lo que salió De la ley Fue bastante menos De lo que se propuso Que como usted Perdón Como usted Buena penalista Debe saber Que existe en Colombia La ley de extensión temprana Del patrimonio De los narcotraficantes Lo que nosotros presentamos En el gobierno Presidente Piñera Fue algo similar Lo que salió Fue bastante distinto Y efectivamente Hugo Gutiérrez Fue uno de los que se opuso Y lo reconoció acá Respecto a la ley de armas 14 años tratando De regular la ley de armas Le pusimos una urgencia Discusión inmediata Para tratar de regularizar La ley de armas ¿Sabe cómo votó su sector? Su presidente Sus ministros En contra Además Respecto a la legua Usted dice que desde 2000 Que Carabineros no pisa la legua Yo le voy a invitar No quería entrar a la legua No quería entrar a la legua Yo le voy a invitar A conocer la 51 comisaría De Carabineros Que está instalada en la legua Y entonces sabe Que ellos son los primeros carabineros Que bueno que la conozca Entonces sabe Que está adentro de la legua Asimismo Como las casas de Mataveri Estuvieron viviendo La policía de investigaciones Por más de dos años En el gobierno Presidente Piñera Cuando se votaron Los ocho muros Que ningún otro gobierno Se atrevió a votar Y además Sabrá que se instalaron cámaras En cada uno de los pasajes Que asimismo Cada uno de los carabineros De esa comisaría Fueron los primeros En contar con body cam Y con la tecnología Más importante Yo la invito A no estigmatizar la legua Y a pasear Y conocer la legua Y ver como funciona la legua Perdón No he terminado Respecto al levantamiento Voy a terminar Voy a terminar de hablar Y te escucho Al tiro Giovanna Como te escuché Con mucha atención Lo que pasa es que mentiste demasiado Respecto al levantamiento Y dijo Caiga quien caiga ¿Sabes cuánto duró su cargo? Esto mira Entonces Si nosotros queremos Que alguien No he terminado Si nosotros queremos Que alguien Realmente Haga la pega Hagámoslo bien Levantemos las cuentas No tiene un problema El secreto bancario De los políticos Sobre todo De quienes ejercen Cargos públicos Pero con un servicio Autónomo Autónomo No que dependa El gobierno de turno Porque eso es Una herramienta Doble filo Y por último Y con esto Realmente Lo de Cúcuta Y el presidente Piñera Googleatelo también Escucha el discursito Es falso Y te va soldando Aumentó la inmigración Y la impulsiones Bajaron en este gobierno Diputada Raya Y después Juan Andrés Solamente quiero Tomar un punto De lo que dijo Caterin De lo que dijo La alcaldesa Matei Si ya está disponible A que hablemos De levantamiento El secreto bancario Los responsables Ojalá que el gobierno La llame por teléfono Le diga sabe que Estamos de acuerdo Avancemos hacia un Servicio independiente Autónomo En un plazo corto Para que le demos Estas facultades Porque nosotros No nos podemos farcar Esta posibilidad De que sean Los políticos investigados Pero aquí hay mucha gente Que lava dinero Y lo vamos a volver a repetir El dinero de la corrupción Que se lava El del narcotráfico El del crimen organizado Cuando la gente dice ¿Qué es lo que lavan? Cuando a un pequeño comerciante Lo extorsionan Esa plata Tienen que simular Que la sacaron De un comerciante Cuando esto La barbería Los mini casinos Entra un mini casino Que está vacío Que hay no sé Cien máquinas Que la rienda No vale mucho Lavan esa plata Entonces me parece Que la alcaldesa Matei Hace un punto Que es valioso Y tenemos que recoger Si el problema Si el problema está En quien lidera El servicio de impuestos Hay que reformarlo Para que tengamos Este acuerdo político Este es el minuto Ahora ¿Qué es lo que digo yo? Yo tengo Un punto distinto Que es Que nosotros Debemos facultar A los fiscales regionales Y el proyecto Que presentamos Para que los fiscales Puedan ordenar El levantamiento Del secreto bancario Sin autorización De los jueces de garantía Porque eso se necesita Ese poder Cuando se investiga Narcotráfico Corrupción Terrorismo Y crimen organizado Y para no adelantar No hay problema Feliz Que nosotros presentamos Hace un par de días atrás El proyecto de extinción Del dominio Como bien dice La iniciativa Extinción anticipada Del dominio Lo que hizo el presidente Vivir en su oportunidad Era un gran avance Y no hubo capacidad De ese momento De entender Que era la herramienta Esto además ¿Qué es la extinción Anticipada del dominio? Además Esto es una cosa bien corta Para todos los que son Terraplanistas Anti-ONU Es una propuesta Que hace Nación Unida Para combatir El crimen organizado Es una buena cosa Está en Colombia Nosotros de hecho Vamos a tener El fin de semana Un Zoom Para poder implementarlo No solo en Chile Hay que entusiasmar A los países vecinos Porque ¿Por qué viene tanto Crimen organizado a Chile? ¿Por qué viene tanto Venezuela no Porque eso es una Narco dictadura Que da todas las facilidades Para el crimen organizado Pero el resto de los países De América Latina Que quieren una democracia sana Tienen que tener esta ley Porque si no Se vende Colombia a Chile Se vende de Chile a Argentina Necesitamos que sea Un esfuerzo regional Muy bueno Mejorás que el presidente De Colombia No ponga trabas Porque está medio complicado Juan Andrés Mira yo estoy muy de acuerdo Con el diagnóstico Que hizo la abogada Absolutamente de acuerdo Lo segundo Yo de verdad creo Que la ciudadanía Tiene a los partidos políticos Al sistema judicial Y al parlamento Al final Por el clima Que se está Que estamos viviendo acá Porque esto es dimidirete ¿Ustedes creen que la gente No se da cuenta? ¿De qué? De que hay un dimidirete Y que al final Hay una incapacidad Para avanzar Y poner en la centralidad Lo que hay que poner En la centralidad Con propuestas concretas Se da cuenta Se da cuenta ¿Pero la urgencia Es cambiar el nombre Al Congreso? No, entonces Bueno, pero yo no estoy Asumiendo eso Gonzalo, yo no estoy Asumiendo eso Mi propuesta concreta Es en este momento La prioridad de Estado La prioridad de Estado Combatir el narcotráfico El crimen organizado Con todas medidas concretas Que hay que poner Como acuerdo nacional Incluido los privados Yo no tengo ningún problema Alán parte Yo no tengo ningún problema Respectable Yo no tengo ningún problema Déjame terminar Déjame terminar Si salimos de este De este programa Con ese acuerdo Créanme que la gente Que está viendo esto Le va a creer más a la política No, ayer tuvimos que resolver El problema del voto Porque Espérate Porque de otra manera Porque de otra manera Espérate Lo que la ciudadanía Que la Cati nos consiga Una audiencia Con la alcaldesa Vamos a Juan Andrés Y yo A plantearle el tema Del levantamiento secreto bancario Ningún problema ¿Por qué? No es una cosa práctica Tenga un partido comunista Dentro de este acuerdo Lo que la ciudadanía No, no, no Aguanta un poquito Juan Andrés ¿Cuál es la propuesta Que la Cati Nos consiga una audiencia Con la alcaldesa Vamos con Juan Andrés A plantearle Qué es lo que está pensando El servicio de impuestos internos Para poder viabilizar Esta reforma Al secreto bancario Es que sabes lo que pasa Hay una cosa concluida Juan Andrés Sí, una de las experiencias Que yo tengo Que trasvasijé En mi asesoría Es que La centralidad De colocar estos temas Con la urgencia Que tienen Es muy grande Tú necesitas Una cantidad De recursos Muy importante Y explicarle a la ciudadanía Que van a haber recursos Que se van a orientar Y hacia allá Y no hacia otra cosa Y si tú Eso lo pones Entre los dimigretes Los distintos sectores políticos Queda la crema Como hasta hoy Sí, pero es que Juan Andrés Que no lo que pasa Ni llegan No, espérate No, si hay La necesidad De poner centralidad Respecto de recursos Es tan importante Para las policías Para Carabineros Para la PDI Es tan importante Para la fiscalía O sea Yo digo Si salimos Vuelvo a insistir Si salimos de aquí Con un acuerdo De esa naturaleza Y no con estos dimigretes Que yo creo que Hay mucha gente Que se cansa No, si no es solamente Oye Es una voluntad política Porque Espérate Yo le puedo asegurar Con esto que dijo Macaya Yo no con esto Que no quiero Que no se quiera Revisar las boletas Del supermercado Ya, pero convengamos Que el proyecto presentado Está pésimo O sea Sí Convengamos Lo que pasa es que A ver Si vamos a buscar La base Un acuerdo Convengamos Que así como vamos Estamos mal ¿No? Lo que pasa es que El diputado Apunte al diputado En la Cámara Perdón Lo que pasa es que Donde uno pone Las palabras Tiene que poner las acciones Y estoy de acuerdo contigo Yo creo que podemos Llegar a un acuerdo Respecto a la ley De secreto bancario Es más Hubo una ley Que se aprobó En este gobierno Que se publicó En este gobierno Era como una ley Que venía del gobierno Presidente Piñera Que tenía que ver Con los movimientos Solo de 3.500 UF Que se tienen que reportar Y los notarios Los conservadores También tienen que reportar Movimiento Si hay que llegar Más allá Incluso en el caso De lo que decía El diputado Araya De que haya levantamiento Del secreto bancario En determinado Cuando se esté investigando Determinados delitos Ningún problema Pero lo que no podemos Aceptar Es que Lo que se dice No se haga Porque aquí habían 31 proyectos De seguridad pública Priorizados En el Senado Senado Llegaron a un acuerdo Fueron al gobierno El presidente del Senado José García Rubino El vicepresidente Matías Bócar Partieron al gobierno Y llegaron a un acuerdo Con la ministra De tratar esos 31 proyectos Entre los 31 proyectos Que va muy relento Está la RUF Y la RUF Cuando entraron al Senado Entraron al Senado Desde la Cámara de Diputados Entraron al Senado ¿Quiénes votaron en contra? Yana Proboste Juan Ignacio La Torre Daniel Núñez Y Claudia Pascual Entonces Los diputados oficialistas O sea Los senadores oficialistas Votaron en contra Otras leyes Por ejemplo La ley de inteligencia Lo que no hemos demorado Este gobierno Le puso mucho A INCO En un momento Y impulsó con mucha fuerza A la subsecretaria de Hacienda Un proyecto de ley Que es fundamental Que es la regulación De los casinos Los casinos No son los casinos Establecidos Son los casinos De barrio Donde se lava Donde se lava Una gran cantidad de plata Y perdón Y lo otro Las apuestas En línea En Chile Cualquier apuesta Que no esté establecida Por ley Es ilegal Entonces Ojo Ojo Ya me quedo callado Pero Usted Usted Que le gusta Montar con el dedito A ese señorcito Que está en el segundo piso De la moneda Que arma las minutas Comunicacionales Que manda los correos Y usted le está diciendo Todos los días Que tiene que renunciar ¿Se acuerda su nombre? Sí ¿Qué pasó? Porque parece que la minutita Se instaló bien instalada Porque ahora Resulta que todo el panel De frente Está hablando Del secreto bancario Y esa minutita ¿De dónde viene? Del gobierno Por cierto Y ahora vemos Que la minutita La están sacando A ver 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 Pancho 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 Paredes 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 Muchachos Están muteos acá Esperamos un poquito Están muteos Es el día del equipo Diputado Respecto a lo que está diciendo Gabriel Que está pasando Antofagasta Afuera de las barberías Se instaron unos pequeños Puestitos Para apuestas Que se hacen en Colombia Entonces La responsabilidad De este gobierno Es que eso no empieza a crecer ¿Cuánto le pagamos a Mare Para que me haga una No, no Esto no es una minuta Pancho En serio De verdad No, pero La gente de este programa De los meses Ha visto No, pero si está lleno de barberías Es una herramienta Veo lo importante Me quedo con lo que dice Gabriel El tema de la apuesta Está partiendo En Antofagasta En las barberías Fuera una señora ahí Que está recibiendo apuesta A vista y paciencia Todo el mundo Nosotros le hemos pedido Al servicio de impuestos internos En distintos espacios Durante muchos meses Y acá han de cambiar Al director nacional De impuestos internos Nosotros esperamos Que la nueva administración Se tome La fiscalización Porque esa es la En base de poder Efectivamente Perseguir ahí Además hay un deber De fiscalización Yo comparto con Pancho Un punto Si lo metió Pared O no lo metió Pared Me da lo mismo Renuncia Pared El punto está Además no creo Que sea tan inteligente El punto está En que el levantamiento Del secreto bancario Es uno de los elementos A mí me preocupa Que hay 31 normas Que estábamos tramitando Que habíamos llegado A acuerdo Y la minuta Es repetir Que ese levantamiento bancario Resuelve todo Breve Pero de verdad Breve De verdad Las apuestas ilegales En línea Tienen hoy día Una recaudación De 200 millones de dólares Año Año Cuando usted dice Las apuestas ilegales En línea No existen Cualquier apuesta En Chile Tiene que ser autorizada Por ley La boya Los casinos No Pero cuando No hay ley Si hay ley Para los casinos Para la lotería Pero para Para toda esta apuesta Ilegal Que hay en los distintos Barrios No hay Y los municipios Tienen un deber De fiscalización Y no lo hacen Lo que pasa es que yo Como anduve en el Maule Y no vine en algunos programas Pancho lo hizo muy bien Porque hace 3 o 4 semanas atrás O hace un mes Estuvo en un panel Donde al frente Estaban pero negados Absolutamente Hablar del levantamiento Del secreto bancario Hoy día Parece que Desde la candidata Matei Lo que plantea Gabriel Creo que hay una apertura Espérame ¿Acuerdo o vamos a ir saliendo Los trabidos? No Hay una apertura Gabriel Que me parece muy importante Ahora hay una Vuelvo a repetir Convengamos que el proyecto Está pésimo La respuesta el domingo Dice que el proyecto De levantamiento Del secreto bancario Que por supuesto Tiene matices Que hay que conversarlo Que hay que discutirlo Tiene un 70 85 85% de aprobación Entonces Parece que hay Hay una minuta O hay una idea Una minuta que está funcionando No, no, no Hay un proyecto de ley No es una minuta Hay un proyecto de ley Hay una idea Con cuidado Hay una herramienta Hay una herramienta Con cuidado Hay una herramienta Hay un secreto profesional Que la ciudadanía valora Y en buena parte El panel del frente Se va a aportar Cuidado